AF Medios presenta Reporte de Noticias La Procuraduría de Justicia del Estado sí está trabajando en el caso del exgobernador Mario Anguiano, acusado de uso de recursos con fines distintos para los destinados, dijo José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, señalando que podría reunirse con los diputados o involucrados para establecer la situación en la que se encuentra el expediente. En materia de seguridad, Peralta Sánchez afirmó que existe un avance importante para concretar la construcción del C5 en Colima, tecnología sin la cual es difícil cumplir con las exigencias en seguridad. Tras la detención de Javier Duarte de Ochoa en Panajachel, departamento de Solalá, en Guatemala, el pasado sábado 15 de abril, la Procuraduría General de la República informó que tendrá 60 días para solicitar su extradición, en tanto el exmandatario veracruzano se encuentra en detención provisional en el país vecino. Una vez presentada la solicitud, el tribunal citará al reclamado a una audiencia para informarle los cargos que se le imputan. Ahí podrá comenzar su defensa y las resoluciones que presente la autoridad judicial podrían ser acatadas o refutadas. Él podrá determinar si se allana o no a la extradición. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco confirmó la muerte de 22 personas en diferentes hechos ocurridos durante la Semana Santa. Trece de las muertes fueron atendidas por la propia dependencia y nueve por otras dependencias municipales. Ricardo Urzúa Moctezuma, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil, informó que hasta este lunes 17 de abril tienen saldo blanco dentro del operativo de Semana Santa y Pascua, que concluirá el 23, señalando que junto con las unidades municipales y voluntarios, han brindado 972 servicios, de ellos, 380 apoyos turísticos relacionados con fallas mecánicas, además de 350 recorridos en playas, en donde hubo 101 rescates. El Comité Paralímpico Mexicano dio a conocer que la Paralimpiada Nacional se desarrollará a finales de septiembre de este año en Colima. Las fechas y sedes serán dadas a conocer conforme transcurran las reuniones de las partes involucradas. Así lo informaron el vicepresidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, Alfredo Espinosa de los Monteros, y el director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla. Durante la Semana Santa se generaron alrededor de 1.490 toneladas de basura en Manzanillo, informó el director de los Servicios Públicos Municipales, Julio César Zúñiga Pinto. El día con mayor captación de desechos fue el pasado martes 11 de abril, cuando hubo un registro de 301 toneladas y media, seguido por el lunes 10 de abril cuando canalizaron 241.7 toneladas. El promedio ordinario en la ciudad en este rubro es casi de 200 toneladas diarias. Durante este lapso captaron un promedio de 10 toneladas de basura solo en área de playa. Estados Unidos apoyará a instalar la paz entre Corea del Sur y Corea del Norte a través de negociaciones. Sin embargo, no descarta otras opciones luego del fallido ensayo balístico de Pyongyang. En entrevista con medios de comunicación, Mike Pins declaró que la era de la paciencia estratégica se terminó, e insistió en que el gobierno norteamericano usará extraordinarios niveles de presión para que Norcorea abandone sus armas.